¡Suscríbete al canal! 4 skins que las he estado diseñando a lo largo de estas semanas, hay muchísimo trabajo aquí detrás que os quería mostrar resumido en el vídeo de hoy, bueno podéis descargarlas de manera gratuita aquí en el enlace que os dejo en la descripción, tanto para iOS como para Android, si vais a usarlas en cualquier red social, en cualquier vídeo, sí que os agradecería así que tuvierais el pequeño gesto al menos bueno pues de mencionármelo o darme los créditos como digo por todo el trabajo que hay aquí detrás, pero sin entretenerme mucho más os quiero mostrar las 4 skins que he diseñado, ojalá verlas algún día en el juego creo, espero que os gusten, dejadme vuestras impresiones aquí en los comentarios cuál os ha parecido la mejor y también me gustaría aclarar que yo no he estudiado diseño gráfico así que si algún diseñador o alguien que controla está viendo esto, le pido perdón porque soy autodidacta, todo lo que sé lo he aprendido a base de prueba y error y seguro que hay un montón de cosas que están mal hechas o se podrían hacer de una mejor forma, bueno lo he hecho lo mejor que he podido y espero como digo que os guste. Ya sabéis que nunca pido likes, simplemente os diré que bueno si os ha gustado esta idea y también os gustaría ver más fanarts en un futuro para que os lo regale o simplemente para ver cosas nuevas, que dejéis un buen like, que dejéis un me gusta, que comentéis el vídeo, que vamos al fin y al cabo si veo que este vídeo es apoyado y pues que tiene mucho cariño seguir haciendo estas cosas que sin lugar a dudas me encanta y más estando aquí de cuarentena. Empezamos si os parece con el rey bárbaro y este es uno de los puntos fundamentales, yo siempre he defendido que bueno pues detrás de un buen diseño siempre subyace una gran idea o un buen concepto así que sin más dilación os presento, aquí lo tenéis, el rey mitológico. Esta para mí es la skin que menos me gusta entre comillas, me gusta como han quedado todas pero es la que menos trabajo requiere así que os las voy a ir mostrando en orden de menor a mayor por así decirlo, aunque para gustos colores igual a vosotros os fascina mucho más esta que las últimas, como digo cada uno tiene su criterio personal. Esta es mucho más sencilla, es la que menos trabajo me ha requerido, aunque creo que el concepto y es lo que os decía hace un momento es lo importante, no creo que skins mitológicas darían muchísimo juego dentro de Clash of Clans, o sea podríamos tener skins mitológicas para todos los reyes que serían geniales, por ejemplo fijaos la espada con rayos creo que es un concepto también súper chulo, podría haber electricidad dentro de la skin del rey cuando tuviese esos efectos de rayos dentro de la espada. No sé, me parece que el concepto funciona bastante bien, mitología griega, aunque por ejemplo irnos a dioses aztecas o mayas también sería algo chulísimo, quizás diseñe en algún momento alguna skin de ese tipo. Vamos si os parece también a ver la de la reina, la reina arquera que teníamos esta imagen y dije vamos a darle otro toque. Y aquí lo tenéis, es la reina nórdica y aquí también me gustaría aclarar una cosa, como digo yo no he estudiado diseño gráfico, no se me da bien dibujar así que una de las cosas que sí que creo que se me pueden dar medianamente bien es el hecho de unir conceptos, ver conceptos de cosas que me gustan para darles un nuevo sentido, no resignificar esos pequeños elementos para crear un conjunto aún mejor o diferente. Aquí por ejemplo me interesó muchísimo, por eso quizás la textura es algo distinta, el jugar con la capa, aunque si habéis visto la cara por ejemplo todas las marcas que tiene está inspirada clarísimamente en la princesa Mononoke, igual conocéis el anime, pero bueno está muy, muy, es una referencia clarísima en la cara, me gustó mucho como quedaban las pinturas, aunque le añadí las pequitas. Insisto que aquí me gustaba jugar un poco con las tonalidades de las pieles, tanto del cinturón como de la capa, aunque tampoco está tan elaborada esta skin. Como vi que esas skins, bueno cuando las mostré os gustaron muchísimo, dije vamos a darle una vuelta de tuerca al concepto, vamos a trabajar más y surgió esto. Se trata de la luchadora, bueno la cazadora de huesos, no sé, no sé muy bien cómo sería la denominación en español, pero bueno simplemente creo que el concepto cuadró genial. Aquí he de decir por ejemplo la cara, el diseño de la cara no es mío, el diseño de la cara es de un grandísimo diseñador, se llama Julio López, creo que trabaja para Supercell como diseñador gráfico. Pero bueno, vi ese rostro y dije wow, es que ya está, he visto esa cara y ya sé qué concepto quiero para la luchadora, con esos huesos, la calavera en el cinturón, no sé, me pareció que incluso como skin primitiva podría ir genial. Creo que es de los diseños que más contento estoy con ellos, al igual que este otro que os voy a mostrar que es el más trabajado, el más elaborado, el que más tiempo he estado haciendo, dos días sin parar. Pero bueno, creo que el resultado mereció la pena, la última skin del centinela. Os presento muchachos al centinela de plaga, el nombre es debatible lógicamente, al principio quería que tuviese ese toque como de, también podría ser un alquimista, no sé, hay muchas referencias aquí. Y este sí que ahora os voy a mostrar todo el proceso creativo más detalladamente, me gustaría que os fijaseis en todos los detalles. Aquí hay elementos, insisto, de Clash Royale, luego los vi poquito a poco, fijaos, el loro es de Boombits, aunque me hubiera gustado que fuera un búho, pero como digo, no sé diseñar búhos, entonces, bueno, pues vi el loro y dije, vale, yo quiero un pájaro para esta skin. El concepto creo que está claro, no siempre me ha gustado muchísimo, por ejemplo, los pillos de Clash Royale, el concepto medieval que tiene, entonces le quería dar una vuelta de tuerca. Y bueno, pues aquí, como digo, también ver un montón los detallitos pequeños que tiene la skin. Bueno, sería una especie de libro, ¿no? Como si fuera, no sé, un texto, el Antiguo Testamento, ¿no? Prácticamente como si fueran las tablas. Pero bueno, tenemos también aquí otro detallito con esas pócimas así de alquimista, no sé, todo envuelto en esa atmósfera medieval, entre plaga, no sé. Aquí tenemos otro elemento de Clash Royale, una caja misteriosa que chorrea un líquido viscoso extraño, que puede ser cualquier cosa, el cetro, el báculo, no sé. Creo que la atmósfera y todos los elementos se han integrado bastante bien en este diseño. Insisto, el que es el más elaborado, pero no por ello puede ser el que más os guste. Estos son los cuatro y si os parece, ahora sí que sí, os quiero mostrar un poquito todos los detalles. En qué cosas, qué elementos he estado jugando, por ejemplo, en esta skin, en este último caso, que es el más elaborado. Lo pongo, esto es un Speed Art, es la primera vez que lo hago, espero que no se haga demasiado pesado. Os voy a ir comentando un poquito todos los elementos, aunque ya veis que está a cámara súper rápida para que lo vayáis viendo. Fijaos, aquí, en cuanto vi la tonalidad del centinela primitivo, dije, wow, es que encaja de manera perfecta con, no sé cómo se llama el elemento, perdonadme, la parte de la túnica de la zona de arriba del pecho, que ha sido donde está la capucha que he cogido de los pillos de Clash Royale. La capucha del mago, aquí estuve dándole bastantes vueltas, no sabía muy bien qué capucha utilizar. No sabía si ponerle un sombrero, pero si iba a parecer demasiado a un mago, yo que sé, el señor de los anillos, así que la capucha creo que iba bastante bien. Fijaos todo, aquí hay muchas horas de edición con un montón de sombras para que se integrase todo. El brazo también se lo bajé y fijaos para que veáis un poquito también el proceso creativo, cómo surgen ideas y cómo se desechan otras. Yo quería que tuviera, esta es la idea inicial, un caldero que, o sea, que llevase un caldero en la parte de atrás. Lo que pasa es que no tengo ninguna imagen de un caldero en alta definición, entonces cogí esos wallpapers de internet, esas imágenes de hace años del caldero de Halloween cuando salió y dije, bueno, pues voy a aparcar un poquito la idea. Claro, si tenemos que tener un caldero, tenía que tener pues algunas cuerdas de amarre, entonces pues cogimos esa, la nueva tropa, que no sé ni cómo se llama, de Clash Royale, que es como el barril de duendes, pero ahora han metido un, los, no son los guardias, no sé cómo se llaman. Bueno, da igual, esa nueva tropa de Clash Royale que me interesaba y mucho y me gustó mucho la caja, entonces cogí las cuerdas y dije, vale, pues vamos a ponerlas aquí como si estuviera transportando un caldero en la espalda. La idea del caldero es que quería que tuvieran, pues no sé, como si estuviera cocinando algunos otros duendes, no sé, algunas otras tropas. Entonces ahora vais a ver cómo intenté meter pues alguna mano que salía del caldero, algún pie de un bárbaro, algún esqueleto, no, como si estuviera cocinando. La caja me gustó muchísimo por el aspecto misterioso de qué puede haber ahí. Bueno, aquí fijaos también jugando con las texturas un poquito para darle una textura un poco más de cuero a la capa. Me interesaba también el brillo este que tiene justo, digamos, el aspecto del color metálico que tiene la capucha en el perfil, porque la voy a utilizar también en una de las mangas. Bueno, todos los recortes, todos los detalles. Al principio es como trabajar muy en bruto y fijaos que, bueno, pues de ideas iniciales, poco a poco la composición va cogiendo, pues, la esencia, ¿no?, de lo que quiero transmitir, del concepto general del diseño. Al final utilicé otras cuerdas porque no me convencían tanto. Estuve mirando, a ver, cogí cuerdas de internet, de cualquier PNG y, bueno, pues siempre jugando con las sombras para que todo se integrase bien y también tiene que tener cierta composición el diseño, ¿no? No puede estar todo, ala, pues, a la ligera, achatando un poquillo para que no fuera exactamente igual que el diseño de Clash Royale. Y fijaos, aquí llegamos al punto que os comentaba de que yo quería poner como manos y cosas. Dije, vale, pues voy a poner un caldero así como con burbujas, borboteante, como si estuviera cocinando, pues, no sé, otras tropas. Aunque luego lo pensé, le di otra vuelta y dije, a ver, el centinela al fin y al cabo, si Clash Royale es un poco maniqueísta en el sentido de que está el bien y el mal, el centinela es un personaje bueno, ¿no? Entonces, lo de que esté cocinando otras tropas igual me pareció demasiado macabro para lo que es Clash of Clans y dije, bueno, pues al final acabé desechando la idea. Fijaos otra vez, utilizando los pillos, la cuerda, no sé, me encanta el diseño de los pillos, de verdad, el diseño medievalista que tiene me fascina y creo que la cuerda quedaba genial. Fijaos, todo el proceso de recorte hora tras hora tras hora. Está resumido en, no sé, 10 minutos, un proceso de varios días. La caja que, lógicamente, tenemos que quitarla. Aquí, aunque sean 3 segundos, estuve dudando si poner un cordón doble o el nudo simple, no sé, tonterías, que luego, bueno, pues al final, fijaos qué bien quedaron integradas. Estuve barajando también ponerle la mandíbula del dragón infernal de Clash Royale. Bueno, un montón de ideas. Utilizamos aquí la manga que os decía con ese borde plateado, ¿no? A juego con la capa, es del gentinela fiestero que salió en el aniversario. Quise también dar un poco un toque más metálico al cinturón. Y aquí encontré esta caja también en internet, que obviamente no era un PNG, es otro diseño. Como digo, yo no soy diseñador en el sentido de crear estas cosas. Lo que sí se me da bien es, pues eso, ver este cinturón y decir, wow, este cinturón me gusta. Pues creo que voy a utilizarlo. Por eso digo que no sé hasta qué punto mi trabajo es propio o no. O sea, porque al fin y al cabo estoy reutilizando elementos. Pero bueno, da igual. Independientemente de eso, creo que el resultado sí que mereció la pena. Vi los cordeles esos, ¿no? O sea, las cintas con las hebillas y dije, wow, qué chulo puede quedar esto. Y aquí fue cuando dije, oye, pues igual mejor utilizo todo el armatoste que tiene esa imagen en lugar del caldero. Bueno, primero me puse con el cetro. Si alguien conoce Warhammer, pues el cetro en la parte de arriba es de una facción de Warhammer. Luego el cetro en sí mismo es de la bruja. Así que aquí lo reutilizamos. Estaba quitando todos los, bueno, si lo estáis viendo, igualando lo que es el báculo para que no se noten los ropajes de la bruja del PNG original. Y aquí está, eliminamos el báculo de arriba. Y este es uno de los procesos que a mí más me gusta, ¿no? El ver cómo cambio de color, cómo igualar todas las tonalidades. Entonces, porque lógicamente son imágenes que no están hechas y cuando se diseñaron no están pensadas para formar parte de un todo, ¿no? Entonces, pues hay que darle una armonía de color y de sentido a todo lo que estamos viendo. En un primer momento también pensé en estas tablas añadir una gota. La gota pues simplemente es de una runa de color verdoso, ¿no? Porque sí que tenía en mente esa idea de plaga, ¿no? Como de, no sé, creo que es un personaje bueno al fin y al cabo, pero un poco sombrío, ¿no? Como muy del medio, ¿no? Como una etapa así más sombría en la que, bueno, pues creo que esta estética cuadraba genial. Al final acabé de estar también quitando eso. Y, bueno, por ejemplo, los ojos poniéndolos verdes. Siempre hay que jugar con esos pequeños detalles, ¿no? Para unificar todo lo que sería el estilismo en general. Si tenemos el báculo verde, pues necesitamos un color verde en el centro para que la composición se mantenga unificada. También uno en la derecha, ¿no? Para crear cierta asimetría visual. Luego, por ejemplo, también la barba. Aquí se ve muy bien. Estuve pensando en ponerle la barba verde, pero no me cuadraba del todo. Era demasiado verde. O sea, tienen que ser detalles pequeñitos los del verde porque el verde así chillón es un color muy potente. Y tampoco puede denominar, o sea, no puede dominar la mirada, ¿no? Cuando vemos el verde, nuestros ojos se van hacia esos colores. Así que tampoco puede ser un color muy dominante. Así que creo que ese color rojizo, pero un rojo un tanto apagado, le quedaba muchísimo mejor. Porque, bueno, pues pegaba con la estética así con tonos ocres y marrones que tenía el traje del centinela. Al final, acabé descartando la idea de la gota. Puse mejor esas inscripciones. Que creo que, bueno, pues quedaba mucho mejor. Y añadí la gotita aquí en el detalle donde estaba el escudo de Clash Royale. Lógicamente tenemos que hacer una referencia de Clash Royale. Así que, bueno, también quité el cajón donde asoma la nariz de la tropa de, bueno, de la caja esa que lleva en el cinturón, obviamente. Y luego, pues simplemente al final es unificar todo un poquito. Ah, bueno, también encontré estos frascos que son, como digo, de otro diseño y dije, wow, ya está. Color verde. Ese es el detalle que necesitaba en el centro. Los ojos son de color verde, pero no se veían demasiado. Fijaos como el báculo tiene color verde arriba, la parte de arriba, la superior izquierda. En la parte inferior derecha también la cajita mantiene ese tono verde. Los ojos un tono verde y un tono verde también en el centro de la composición para crear ese equilibrio. Aquí estuve barajando también la idea de ponerle como si fuera ese, no sé, ese halo místico. Esas runas debajo como si estuviera flotando. Pero no me convenció del todo. Así que dije, vale, pues descartamos la idea y seguimos trabajando con, pues, un poquito las manchas. Si estamos hablando de que es alquimista y es una especie de pociones extrañas. Bueno, pues que se manche un poquito esos detalles minuciosos. Y fijaos como en 10 minutos parece mentira. O sea, estoy grabando esto mientras lo veo y es como, wow, la de horas que he estado trabajando aquí. Y al final, bueno, pues queda genial el ver como se unifica todo. Fijaos ahí esos detalles. Es como si estuviera chorreando. No sé, creo que sinceramente que el trabajo mereció la pena. Me gustó muchísimo. Insisto que el loro es lo que menos me pega. Me hubiera gustado más una lechuza o un búho. Pero bueno, las cosas, como digo, no sé diseñar. Solo sé reutilizar elementos y crear composiciones nuevas a partir de elementos ya existentes. Y bueno, pues el resultado, insisto, es que espero que os guste. Aquí tenéis esos pequeños detalles, ¿no? Como chorrea la caja, que no se sabe muy bien qué hay ahí. Pero sé que deja a la imaginación de todos vosotros. Así que nada, muchachos. Espero que os hayan gustado estas skins. El proceso ha sido el mismo. Lógicamente, menos elaborado en las primeras. Este es el más elaborado. Quizás. Si os gusta este vídeo y veo que es muy apoyado. Si dejéis un buen like, sigue haciendo skins para regularoslas en un futuro. Así que ya lo sabéis, muchachos. Tenéis el enlace aquí en la descripción por si queréis estos fanarts. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo con mucho más. Class of Clans. Class of Clans. Gracias por ver el video.